Dime, ¿qué ha pasado? ¿Mamá? Yo... Solo quería ayudar a un amigo. Pero... No sé cómo voy a hacerlo. ¡Hola! ¿Mamá? ¡Hola! ¡Bien! ¿El cielo? Ni de cerca. Estás en una iglesia. ¿Eres un ángel? No, soy Aerys. ¡Has caído del cielo! ¡Qué susto! Así que tú eres quien me ha salvado. Pues no. ¡Hola! Eso fue lo que hice. Encantado de conocerte. Yo soy Zack. Sabes, debería recompensarte. No hace falta. No, no, de eso nada. Hmm... Jesse, ¿qué te parece una cita? ¿Pero qué dices? No seas tonto. ¡Para! No pises las flores. ¿Qué es lo que he hecho? Normalmente, se tiene cuidado con las flores. Pues... Supongo que no soy normal. No se suelen ver flores en Midgar. La verdad es que son un lujo. Y solo crecen aquí. Aunque... también tengo algunas flores en casa. Pues si fuera tú, las vendería. Llena Midgar de florecitas. Y ten la cartera llena de guita. ¿Midgar llena de florecitas? ¿Y la cartera llena de guita? Nunca lo había visto así.